Isabel Pantoja abandona por un rato sus problemas con la Fiscalía y sonríe gracias a su nieto Francisquito. Muy delgada y con el semblante triste, la tonadillera intenta pasar el máximo tiempo con la única personita que le hace sonreír. Y es que Isabel Pantoja es feliz cuando está con su pequeño del alma y en esta ocasión ha estado acompañada por su hijo, Kiko Rivera. Parece que empiezan a establecerse los turnos del régimen de visitas y esta vez la tonadillera y el DJ han ido juntos a casa de Jessica Bueno. Por otro lado, la modelo sevillana aprovecha sus ratos libres mientras que su pequeño está con Kiko Rivera para hacerse alguna que otra escapada con su chico, Jota Peleteiro. Ambos han aprovechado estos días para disfrutar de su amor por las playas de Tarifa. La pareja de guapos está cada día más enamorada y lo muestran públicamente. Prueba de ello son estas imágenes en las que el futbolista y la modelo se dedican caricias y se hacen carantoñas mientras charlan animadamente y toman el sol en las hamacas de la playa. Jessica Bueno y Jota Peleteiro llevan algo más de cuatro meses y parece que por fin la ex de Kiko Rivera ha encontrado a esa persona que le corresponde. Luciendo un tipazo de infarto tras perder 27 kilos a base de una dieta muy estricta y mucho ejercicio, Jessy está más guapa que nunca. Y a la vista está porque por supuesto a Jota Peleteiro se le cae la baba con la modelo. Parece que después de la tormenta llega la calma y tanto Kiko Rivera ha rehecho su vida junto a Triana Ramos y a Jessica cada día se la ve más feliz al lado de Jota Peleteiro. Esta no será la última vez que podamos verles juntos por las playas de España ya que aún queda mucho verano por delante para que ambos disfruten de sus escapadas románticas. Gracias. Gracias. Gracias.